Los hechos que son de dominio público del Gobierno Nacional ante esta emergencia sanitaria competen también a los gobiernos autónomos descentralizados a adoptar las propias medidas que nos permitan dar seguridad y garantía, especialmente en el ámbito de prevención. Dejando sentado claro de que esta medida que se está adoptando va a ser básicamente en lo que compete al Gobierno Provincial en el ámbito de que, dejando señalado que en la provincia no es que hay brote alguno, aquí no hay brote alguno, pero sí nos han pedido que tomemos las medidas necesarias donde espectáculos o programas masivos sean evitados. Esto ha conllevado para que hagamos dos actividades. La primera es lo que son actividades propias en cuanto a las efemérides y al estar dentro del Cantón Mera, en la parruquia Madre Tierra, es por eso que están los compañeros consejeros provinciales, porque definitivamente se ha adoptado la decisión de suspender la feria agroproductiva, en este caso de la ternera, por los 60 años de la querida parruquia Madre Tierra, en estricto acatamiento a lo que señala los espacios de esta emergencia sanitaria. Entonces el pedido va para aquello, para que los amigos moradores, a los amigos que están dentro del perímetro de esta importante parroquia, sepan que obedece a un tema eminentemente de fuerza mayor. Esto también nos conlleva de manera paralela a los compañeros de la parroquia San José, que pertenece al Cantón Santa Clara. En los dos espacios estaba previsto hacer ferias, tanto agrícolas, productivas, como también el tema de eventos, de cierres, de espectáculos, como son en este caso las verbenas, como también espectáculos importantes que tenía nuestra querida parroquia. Como tal, ¿qué es lo que se ha dispuesto? Que se reprograme la fecha en coordinación con los señores presidentes de cada una de estas parroquias, para que pueda tener la seguridad de la ciudadanía, que esto estará hasta segunda disposición. Uno, los fondos que prevén para este tipo de programaciones no están en riesgo, porque el caso del gobierno provincial tiene ordenanza. Y segundo espacio es de que, sí, los artistas especialmente se les da anticipos. De manera inmediata se ha dispuesto para que el Departamento de Salud Ustentable, a través del Departamento, la Unidad en este caso, de Turismo, puedan ponerse en contacto con los distintos artistas para que puedan diferir la fecha. Ellos están de acuerdo. Entonces, eso de manera general, para que sea en detalle los compañeros, en este caso consejeros, que puedan dar la información complementaria. Pero a la par, nosotros como gobierno provincial hemos adoptado algunas medidas adicionales que es importante informar a la colectividad. Ante estos espacios en los que nosotros tenemos bastantes visitas de usuarios de la institución, ¿qué es lo que se ha adoptado? Se conformó un comité de emergencia que está integrado por la directora de Talento Humano, está integrada por el compañero responsable de la unidad de manejo de gestión, y en el caso del Talento Humano, como también de la unidad de riesgos, y la asesoría de la prefectura, más la directriz del prefecto, es de que vamos a tomar dos, tres medidas importantes. La primera, para los funcionarios, trabajadores y empleados que superan o superamos los 50 años de edad, se les ha dado la directriz para que puedan adelantar las vacaciones. ¿Qué implica esto de que, como son los grupos más vulnerables, queremos que ellos puedan adelantar sus vacaciones para poderlas precautelar, y podamos evitar algún tipo probable de inicio de algún contagio? Segunda actividad, que si los temas pueden proseguir, aquí se va a hacer el teletrabajo. La unidad de TICS ha preparado un espacio para que los trabajos que tengamos y está dispuesto a que desarrolle cada una de las unidades, pueda desempeñarlo. Esto está debidamente normado, mediante una reglamentación, número 90, por allá, por el año 2017, con un acompañamiento, un acoplamiento del año 2018, que permitirá, en este caso, tener la posibilidad de que los trabajos internos en plazos, en cronogramas, no se puedan detener. Lo siguiente, es que los frentes del trabajo no se detienen. Todos los frentes del trabajo están programados en plena ejecución, sean las parroquias, en este caso, tanto de Madre Tierra, que está en pleno proceso de mantenimiento de vías, eso no se detiene por ningún motivo. La gente que visita al gobierno provincial se ha dispuesto para que tengamos el espacio de gel y, adicionalmente, todos los funcionarios tengan una normativa que ya va a explicar en detalle nuestro compañero de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional, que tenga la precaución de lavarse cada hora para poder evitar algún tipo de posibilidades que tiene esta institución, porque tiene la posibilidad de tener visitas de muchos usuarios. Adicional a esto, el día jueves, o sea, esto significa, hoy hemos suspendido la tarde, el tema individualizado, se atendió ya a las comisiones. En las comisiones, para el próximo jueves, vamos a atenderlas, no como saben llegar todas en este salón, en este salón se les va a hacer que pueda venir de comisión en comisión para que podamos cada quien no estar en la aglomeración que sabemos estar habitualmente los días jueves. Esto significa que también no vamos a poder darles la mano, vamos a hacer el saludo entre las manos y básicamente juntándonos para evitar el contacto interactivo con las personas, entre otras. Y finalmente, yo quiero señalar que los horarios como institución van a mantenerse y esto significa también de que estaremos nosotros atentos a cualquier disposición que dé, en este caso, el Gobierno Nacional porque la emergencia sanitaria lo ha declarado el Gobierno Nacional y el ente rector de manejar este espacio es el Ministerio de Salud. Todo lo demás nosotros somos espacios de acompañamiento. Los gobiernos seccionales a ser autónomos hemos tomado la propia decisión, pero sobre todo el trabajo cotidiano no se va a detener. Esto significa también de que el día de mañana tenemos una firma de un convenio con la Embajada de Japón que irá la directora del patronato, la presidenta del patronato, la directora financiera, se cumplirá lo que nos ha hecho la Embajada, en este caso de Japón, es de que estaba previsto una hora el protocolo, se va a reducir exactamente a la mitad, a 30 minutos. Entonces, son las directrices de tema general y el llamado final es a la tranquilidad, a la calma, porque hemos tenido reportes que están comprando bastante conservas en cada una de las tiendas supermercados y esto realmente, de alguna manera, no es bueno que podamos alertarnos sobre manera en temas de desabastecimiento. Entonces, es el llamado que les hacemos, hemos tenido contacto directo con parte ejecutiva de la Vicepresidencia de la República y nos ha pedido que hagamos este llamado y lo hacemos con lo mejor de los gustos, pero sin implementado ya medidas internas nuestras y esto significa que estaremos atendiendo en jornadas y horarios normales conforme están las programaciones. Un tema final, también ustedes saben que por nuestra idiosincrasia y nuestras nacionalidades, lo que hemos pedido también, que no podamos consumir mucho la chicha, ustedes saben que esto viene del espacio que ellos nos brindan con todo a precio, lo tomamos y lo hemos tomado siempre, lo tomo yo personalmente, pero ustedes saben que no tomo una sola persona, toman varios, entonces eso se va a restringir. En este caso también, cuando hay las comelonas, los camaris que ellos llaman, también se va a restringir de alguna manera, pero esto entenderán que nosotros no vamos a romper la regla que ha pedido el Gobierno Nacional. En cuanto se levante la medida, nosotros seremos los principales, es decir, compañeros, se retoma el Uxumanga, a tomar todas y cada una de las chichitas de cualquiera de las posibilidades y dentro de aquello, con esto son las disposiciones de tema general. Voy a pedir que en este caso sea el consejero Wilmot Tamayo que pueda dar alguna de las precisiones. Perfecto, ¿qué va a pasar con el patronato que es muy importante, donde están adultos mayores y los niños? Si usted tiene alguna información. Sí, de manera paralela se ha pedido que al tomarse, la institución es una sola y nosotros aquí, ¿qué es lo que hemos pedido? Las disposiciones que se han dado el día de hoy aquí, que acabamos de tomar las decisiones, inmediatamente nuestro responsable, en este caso de salud y seguridad ocupacional, junto a la directora del Talento Humano, se traslada inmediatamente para que puedan tomar las decisiones, las definiciones. Ustedes saben que las atenciones, en este caso de clases, están suspendidas. Aquí también nosotros manejamos proyectos a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y eso es día atendido, día pagado. Entonces también nosotros debemos preparar a todos y cada uno de los beneficiarios, porque van a decir, muchas padres y más de familia no saben qué está pasando en el sector rural y nosotros tenemos 17 centros CDI y que se manejan 729 niños, de acuerdo al último reporte. Entonces estos se van a mantener conforme la dinámica de irlos suspendiendo para que podamos dar la atención. El adulto mayor también tiene un tratamiento diferenciado para que ellos puedan tener las valoraciones médicas a través de los médicos que podamos tener el espacio de darles tranquilidad. Ustedes saben que también están las escuelas de fútbol. Estábamos manejando hasta el año anterior mil niños. De acuerdo al último reporte cerrado el mes anterior están mil ochocientos niños. Ustedes saben que ese es un colectivo bastante amplio. Nos merece que tomemos las previsiones, las precauciones necesarias que se están suspendiendo esas actividades hasta segunda orden, pero fundamentalmente todo será debidamente coordinado, planificado a partir del día de hoy con el patronato y por eso aprovechando la presencia de ustedes hemos pedido la anuencia de los hombres y mujeres que iban a ser atendidos en horas de la tarde porque esto merece un contingente mayor para que pensemos cómo es nuestro gobierno provincial. Un colectivo que pide que nos preveamos para que es lo que pueda pasar más adelante. Esto de parte del gobierno provincial voy a ceder la palabra al señor consejero provincial, alcalde de Mera, Luis Montamayo, y luego al compañero consejero provincial y presidente de la Junta Parroquial. Las personas adultas mayores que tenemos igual trabajando en los hangares hemos pedido que tomen sus vacaciones, toda la parte de atención al público lo estamos haciendo a través de las medidas de precaución que nos han sido dispuestas a través del MCP y yo creo que la cosa hay que tomarle con calma, solo tenemos que hacerlo con responsabilidad. Yo creo que esto ha de pasar en algún momento y estaremos acorde a lo que el Ministerio de Salud Pública así lo disponga. Mientras tanto, todas las actividades que nosotros estamos desarrollando continúan sin ningún contratiempo, pero sí con las precauciones debidas en función de la emergencia sanitaria que lo ha dispuesto el señor presidente Lenín Moreno y lo ha corroborado la ministra Paula Rojo. En todo caso, todo lo que corresponde a CDIs, adultos mayores, están tomándose las precauciones necesarias para que no tengamos ningún inconveniente. Como lo decía el señor prefecto, las efemérides de Madre Tierra nos hemos visto en la precaución de suspenderlas hasta nueva orden, todo quedará acorde según vaya pasando esta emergencia y las retomaremos como corresponde. En todo caso, eso es lo que estamos haciendo en el GAT Mera y creo que es lo pertinente. Muchísimas gracias. En especial. Quiero agradecer a todos los 17 GATES parroquiales que conforman la provincia de Pastaza. Quiero agradecer a los cuatro cantones, Santa Clara, Rajuno, Mera, Pastaza y a todas las organizaciones, a las unidades educativas, a los colegios, a las escuelas que en vista que estoy a vísperas de las fiestas de la parroquia y a ustedes los medios de comunicación que también han estado a mi lado siempre viendo, preguntando el cronograma de actividades como estamos y lo hemos hecho y yo quiero agradecer a la cabecera parroquial, a las 16 comunidades que forman a la parroquia, a todos los hombres y mujeres y niños que se han levantado para pintar la parroquia, para arreglarla de la mejor manera. Pero esto ya no depende de nosotros lo que está pasando hoy día, esto ya sale de nuestras manos, esto no tenemos un, y tenemos ahorita un inicio, pero no sabemos del final todavía. Compañeros, no es desconocido para todos lo que está pasando a nivel mundial, tenemos ya, tenemos una pandemia que está recorriendo y también entendemos compañeros que la salud es prioridad para cada uno de nosotros. En vista de eso, pues, doy también a conocer de que de parte de la gobernación también me han hecho llegar un documento directamente ya al GAT parroquial en la cual nos dan a conocer de que se suspenden todos los eventos, todos los permisos que también se han gestionado mediante este oficio también nos dan a conocer que quedan todos los eventos suspendidos hasta segunda orden compañeros. No depende del señor alcalde, no depende del señor prefecto, no depende de mi persona, depende ya de las cosas que están pasando a nivel nacional y a nivel mundial. entonces yo sí debo agradecer a cada uno de las instituciones públicas privadas que tenemos acá en la parroquia y en la provincia y darles a conocer formalmente compañeros que el festejo de los 60 años que estábamos por iniciar ya el día de mañana en la parroquia Madre Tierra no se puede dar ninguno de los eventos, ninguno de los programas y eso debo agradecer también a la brigada, a todos los amigos que han participado y que me han llamado en la mañana para poder confirmar su asistencia señor prefecto he tenido la llamada de 65 personas que se ha hecho las cordiales invitaciones ahí vamos a tener una buena aglomeración el día de mañana para el pregón pero en base a esto voy a conocer a todos los amigos y amigas que nos quedamos en esta situación señor prefecto señor alcalde y aspirando de que esta programación que se ha realizado en base a los 60 años de parroquialización que estamos pasando nosotros pues que no sabemos si retomaremos dentro de un mes o pasarán dos meses o no sé que pasa en el ámbito de la salud más bien yo también hago este llamado a la calma a la tranquilidad de toda la ciudadanía pero a las ciudadanías también tomar las habidas precauciones que nos permitan mantener el bienestar de nuestras familias de nuestros amigos en este caso el GAT parroquial de Madre Tierra como bien lo manifestaron en las autoridades acá presentes vamos a continuar con el tema de trabajo vamos a continuar con el tema de obra que se está haciendo ahorita mismo se está haciendo una bonita infraestructura que queríamos presentarles a ustedes el día este fin de semana con lo que es el evento de motocross el evento de 4x4 el reinado por esta vez compañeros he tenido la participación de seis hermosos candidatos de la parroquia que están dándonos las comunidades también eso indica que estábamos de una manera bien organizados para poder trabajar y más que todo poderles presentar bonitos eventos en estas dos semanas desde el 13 hasta el 21 que teníamos nosotros programadas las festividades señor alcalde señor prefecto solicitarles de una manera muy especial de que pase lo que pase en esta situación de lo que venga acá en el ámbito de la salud en base a las ordenancias en base a los efemérides que tenemos para Madre Tierra y en base también a la organización que se ha tenido los compromisos que se ha hecho ya para poder tener estas cosas como lo digo no estaba planificado pero tenemos que precautelar la salud de cada uno de nosotros en el ámbito del 4x4 mismo estaba invitado esta es una válida nacional ustedes saben que es una pista generada e impulsada por el señor prefecto y también en gestión pero es una pista con un nombramiento para una válida nacional entonces esto indica que esta iba a ser la primera corrida del 4x4 a nivel nacional entonces iban a venir de todas las provincias los vehículos eso que quiere decir compañeros que nosotros íbamos a tener una gran aglomeración de gente acá en San José en esta pista pero en vista de estas cosas compañeros que nos va dando también el señor presidente de la república tenemos que ir precautelando la salud yo pienso que señor prefecto y señor alcalde si se retoma las actividades de aquí a un mes como GAT parroquial también he tenido ya una reunión con mis compañeros vocales con los amigos que estaban ahí en el GAT con la ciudadanía hemos tomado la decisión de que si pasa un mes y las cosas se tranquilizan poder retomar después de una semana la reunión de nuevo con el pueblo y ver la manera de reprogramar estos eventos que se han realizado para acá y poder festejar estos 60 años que tiene como parroquialización entonces no puedo dejar por alto pasar esto compañeros saludar también de una manera muy especial mi saludo reverente a todos los hombres y mujeres Madre Tierra está compuesta por 16 comunidades en las cuales tenemos nacionalidad quicho la nacionalidad shuar tenemos afros tenemos mestizos y mi saludo reverente para estos hombres que día a día vienen trabajando buscando el desarrollo de la parroquia y estos 60 años era una de las pequeñas ventanas que se puede abrir señor alcalde señor prefecto para que nuestra gente pueda vender un plato de comida para que nuestra gente pueda vender un jugo de caña entonces las fiestas en realidad para todos pienso que es uno de los métodos donde que puede venir el turista y puede generar un recurso para que se lleve cada quien a sus casas para los hombres y mujeres de la parroquia entonces de esa manera señor prefecto señor alcalde doy a conocer esta parte que nos está pasando y mi saludo también al compañero de la parroquia San José a mi estimado colega presidente Luis Chalán que también está en este tema de las festividades y mi saludo también para esta parroquia que está acá también cumpliendo sus años de parroquialización y nos encontramos en la misma temática señor prefecto tampoco no es este tema desconocido el ámbito ganadero se ha suspendido porque también ha habido una enfermedad que agrocalidad conjuntamente con los técnicos de aquí del consejo provincial el acompañamiento nuestro como GAT se pudo detectar pero esa es una luz señor prefecto para poder poner más énfasis como usted bien lo ha venido diciendo y bien lo ha hablado en la parroquia de poder mejorar nuestro ganado de dar a continuidad de poder atender al campesino en esa área ya que ellos nos han dado a conocer de que son más de 3 4 años del periodo anterior que el ganado de la parroquia madre tierra ha sido totalmente descuidada señor prefecto y usted ha dado su palabra para poder trabajar por esa gente trabajar por mejorar el ámbito ganadero y para que la próxima reunión el próximo año podamos hacer que nuestro ganado ya pueda participar y hacer una feria del ganado entonces de esa manera pues mis estimados amigos yo también agradeciéndoles a cada uno de ustedes y a la ciudadanía en general y que podamos precautelar la salud y cada quien podamos pues cuidar de las mejores cosas se presentó ya el plan de contingencia institucional del GAT provincial donde en sí se empezó con charlas y capacitaciones en todos los frentes de trabajo y proyectos de aquí de la institución si bien es cierto a raíz del primer caso que se mencionó ya aquí en el país pues nosotros tuvimos ya que activar en forma práctica ya el plan de contingencia que como les dije ya va en sí a toda la institución entonces lo que se va a hacer aquí en la institución es el lavado de todo el personal el lavado de manos cada hora durante la jornada laboral también como ya lo mencionó el señor prefecto el grupo vulnerable de la institución saldría de vacaciones también como ustedes saben tenemos escasez de mascarillas lo que se está pidiendo es que se elabore mascarillas de tela pero de la tela tipo quirúrgica que esto en sí va a ser reutilizable y también yo creo que va a fomentar trabajo a los emprendimientos de aquí de la provincia también se restringe el acceso al público como ya lo mencionó también el señor prefecto las comisiones de las comunidades a dos personas en caso de de que exista algún síntoma pues enseguida se le va a restringir el acceso de igual forma el señor guardia está con con el gel de manos para toda persona usuario o público en general que ingresa a la institución pues sea utilizado en síntesis eso es lo que la institución y por directrices del señor prefecto se está haciendo dentro del GAT provincial todo bajo la normativa del ministerio de salud pública señor ingeniero en el tema de las personas que tienen enfermedades catastróficas tienen ustedes una estadística se ha hablado de precautelar la salud de los niños en el tema del perronato en el tema de las personas de la tercera edad pero que de las personas tienen una estadística ustedes como están contemplando esto dentro de lo que es patronato provincial sí justamente bueno hablando institucionalmente tenemos estadísticas de lo que les mencionaba las personas vulnerables entonces van a tomar vacaciones hasta que pase esta emergencia sanitaria en este grupo están los dos o en este tema están los dos grupos justamente al hablar de personas vulnerables es en forma general tanto con enfermedades catastróficas ¿cuántas personas están dentro de este grupo? aproximadamente aquí dentro de la institución estamos hablando de unas 25 personas aproximadamente